que pasa mochileros que me gusta mucho como saludan estos chicos en instagram siempre empieza él saludando así quitándose un poco la carraspera se ve que tiene carraspera y luego saluda pero bueno aparte de eso también tienen fotos de retretes sucios y diréis pero tío que estáis trayendo aquí locos sí pero son locos muy bonicos locos de los viajes también y no hago más y por qué pasa un coche mientras hablo pero que no se haya escuchado porque estaba quedando muy bien somos ramón y raquel y esto es el mundo es un viaje y en el vídeo de ellos traemos la nueva sección colaboraciones viajeras hoy tenemos a los mochileros rastreros una pareja que han hecho de la palabra rastrera algo bueno y es que tú cuando ahora ves a alguien pillando azucarillos de los sobres que hay en las cafeterías y llevándoselos a casa para rellenar un pote y no tener que ir luego a un súper a comprar azúcar dices qué cosa más rastrera pero es bien porque te ahorras la pasta así que en el vídeo de hoy nos van a explicar un montón de consejos para ahorrar en nuestros viajes pero pensaba que iba a decir el sitio por si acaso le tapó la boquilla la nariz un poco respirar a poco pero bueno no pasa nada y dentro dentro el baile y el hoy va a decir yo ahora a la vez venga aquí esto que dice pero dice biograba en horizontal biogra dos o tres minutos ya vamos más la presentación que hemos llegado el viaje comparta el vídeo bueno que comparta el vídeo dale suscríbete al final del vídeo ya veréis van esa que va a hacer una una maravilla de salida trata límite para enviarnos el vídeo el 30 de baño van esa que día son 29 de mayo o sea como siempre tengo a última hora que pasamos y yo somos el hoy y van esa de mochileros rastreros los dios en el mundo entero por los baños guarretes de asia y el turismo lo pasable no de verdad es fuera de broma que nos conozcan por otra cosa que es que de verdad pero bueno dice el refrán van esa que dice el refrán que es de bien nacido será agradecido correcto así que muchas gracias ramón y raquel por contar con nosotros para este proyecto tan guay muchas gracias y el segundo había que ponían el guión no me acuerdo pero podría hacer algo de y nos ponemos en antecedentes nuestro viaje fue de ocho meses por el sudeste asiático de los cuales los dos últimos meses estuvimos por filipinas que pena que pena dos meses por filipinas bueno vamos a ver filipinas vanesa que es filipinas la palabra correcto la verdad que filipinas es un auténtico paraíso palmeras playitas buenas agua turquesa fondos transparentes dentro de esos fondos transparentes mucho buceo muchos peces de colores una auténtica maravilla y dices hoy me levanto y dices qué problema tengo hoy si me como un poco un mango o una piña o un coco si me voy a una playa si me voy a esta playa una cascada es que una vacaciones igual que las querrían pero madre mía bueno vamos a centrarnos en el buceo un poquito porque yo creo que es realmente lo que nos enamoró el fondo marina así en general de de filipinas yo tengo que hacer aquí un punto me dejas el que vaya a filipinas a ver al tiburón ballena y se pase por el lo le corto las manos y se lo he hecho a los tiburones por favor fuera de bromas no vayáis a los los pasados por el blog mochivarrastros.com buscáis el post de filipinas ese que habla de el tiburón ballena en los lob y no vayáis porque tenéis que estar informados de turismo responsable siempre y en los lob no se hace turismo responsable correcto cuéntanos cositas de buceo de filipinas pues filipinas tiene uno de los puntos de buceo bueno uno de los puntos tiene muchos puntos de buceo muy importantes a nivel mundial pero quizás uno de ellos el más importante sea el de mala pascua donde ves el tiburón zorro es uno de los pocos sitios en el mundo en el que puedes verlo y bueno que en cualquier lado donde vayas te encuentras maravillas no hay branquios caballitos de mar caballitos de mar caballitos de mar primero de todo bueno eso es una maravilla para lo que guste el buceo os guste simplemente hacer el norkel filipinas en una tiburón a eso le sumas pues los cocos las playas la arena blanca el buen rollo de los filipinos es verdad que buena gente pero bueno no podemos terminar ya no vamos a saltar el guión porque nosotros en nuestra línea siempre vamos un poco en contra corriente tenemos que decir que es lo que nos gustó vanesa que más lo pasaste no que no me gustó pero la comida en filipinas no es de mis favoritas no así que es cierto que filipinas pues tiene una se parece mucho a la comida española pero básicamente cuando viajas así a nivel backpacker mucho salsa mucha barbacoa con salsa mucho fritanga mucho aceite mucho así no ligero para contundente métete a la dieta de la noche para comer o sea para cenar un guiso ahí potente pero bueno fuera de eso oye que esto cuando nosotros llevamos dos meses sí que duele pero para el que va 15 días 20 días está rico genial porque además hay opciones de todo la salada de mango tenemos que hablar de turismo responsable para terminar el vídeo ya os dejamos en par turismo responsable chicos filipinas dentro de los países asiáticos es de los que más conciencia del estado sí que es cierto porque yo por ejemplo el de los únicos sitios de todo el sueste asiático donde yo vi que se daban la vuelta a recoger una botella o donde hay sitios en los que no se puede entrar directamente con una botella de plástico así que eso es bien hay un montón de asociaciones en todas las islas donde podéis echar una mano que vuestra visita sólo sea a playeo y bueno asociaciones para limpiar playas asociaciones para meternos al mar a bucear y a la misma vez limpiar el fondo marino que está muy bien y es gratis hay escuelas de buceo que tienen que te dan buceos gratis a cambio de que cooperes o de que ayudes a limpiar los fondos marinos y eso está genial porque al final y al cabo no vas sólo a playear vas buceas y encima gratis y encima limpias o sea todo y bueno la verdad que para nosotros filipinas es un país al que volveremos seguro un poco más los dejamos ya estos críos no me gustaría decir por favor a la gente a todo el mundo que sólo tenemos un planeta que hay que cuidarlo y que entre todos podemos pues simplemente cambiando un poco nuestros hábitos podemos hacer muchas cosas así que nada vamos a dejarles a estos chavales con las imágenes chulas de marichochó nuestro drone y nada esto es sólo un 0,0001 por ciento de lo que vais a encontrar en filipinas yo ahora sí me voy y tú haces la del suscríbete suscríbete dale al like a muchachos rastreros al mundo es un viaje y a todos los que salgan por aquí y a todo el mundo que te guste que compartir chavales es vivir así que si te ha gustado el vídeo suscríbete dale al like si quieres enviarnos alguna cosa típica de tu pueblo pues te mandamos la dirección pero está siempre pidiendo hija si es chocolate mejor un besazo de comer y adiós y hoy madre mía quien pasa los castings para estos vídeos en serio para los colaboradores ramón y raquel seguro que fichan aquí a sus amiguitos así más próximos y los meten pero me pueden meter a este par de rastreros por favor con él con lo diva en que soy yo con el glamour que yo aporto y me traen aquí que sirva ter sucios por favor cuando yo soy de retrete con chorrete y estos tíos me cagan aquí en un hoyo por favor última vez que me traes gente así por favor y hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado y si es así dejadnos un like suscribíos si aún no lo habéis hecho y compartid este vídeo con todos nuestros contactos comentad que os han parecido los consejos de esta pareja y ya sabéis que os podéis unir utilizando la nueva función de unirse al canal nos vemos en un próximo vídeo del que nos podemos decir nada porque sería spoiler adiós y